Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada el que Cristo ha leído Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres ser salvo de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda crueldentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. 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 ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria así cantemos la una voz! ¡Y a cantarte gloria a Jesús en Belén! ¡Sea nuestro cantivo también! Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. ¡Gloria, gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria así cantemos la una voz! ¡Y a cantarte gloria a Jesús en Belén! ¡Sea nuestro cantivo también! ¡Gloria así cantemos la unidad! ¡Gloria así cantemos la palabra! Gloria si cantemos a una voz Quiero cantar de gloria a Jesús en Belén Sea nuestro cántico también Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía El Hijo de Dios nuestro guía Quiero decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará Al peregrino En tempestad Canto por duelo Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas Cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre con fervor Yo cantaré Canto de redención allí Entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Perdido 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 Y su luz Bendijo 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 Amor En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue allí por la fe Lo vi en razón Y siempre feliz Con el seré Fue allí por la fe Mi vida En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue allí por la fe Lo vi en razón Y siempre feliz Con el seré A Jesucristo Ven sin tardar Que entre nosotros Hoy al estar Y te convida Con dulce amar Tierno diciendo Ven Oh, tan grata Es nuestra reunión Cuando al fin El celestial mansión Con el extremo De comunión Gozando Eterno Bien Piensa que el sol Lo puede colmar Tu triste pecho De gozo y paz Y por que anhela Tú me arrastrar Vuelve a decirte Ven Años Años mi alma En vainida Fidió Ignorando a quien por mí sufrió El salvador El salvador El salvador Mi alma Allí divina Allí divina Allí perdón Y paz Perdió El pecado Allí De libertó El salvador 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 El vino a mi corazón 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 Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Sale el sol Un nuevo día Es tiempo de Adorarte otra vez Lloraste mi pecado Me libraste de la muerte Quiero alabar Hasta que caiga el sol Alma mía bendice Bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Rey Lento para Airarte y grande En el amor Tu nombre es grande Y tierno es tu ser Por lo que eres Y por lo que estás Muchas razones Para alabar Alma mía Bendice Bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Rey Bendice alma mía Al Señor Cada día Cada día Agradecer al Señor Por sus bienes Por sus bondades Hacia nosotros Cuando venga el día En que mis fuerzas Falten Y deje el tiempo De partir de aquí Mi alma Te adorará Sin fin Dándote gloria Por la eternidad Alma mía Bendice Bendice al Señor Tu nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Rey Alma mía Bendice Bendice al Señor Tu nombre santo es Como nunca alma mía Cántale Hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey El cordero que sufrió Traicionado fue El peso de nuestra maldad Fue puesto sobre Él En silencio Yo soporto dolor y humillación Obediente al Padre fue La cruz por mí cargó En aquella cruz Me salvaste Derramaste allí Tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra Gloria y honra a ti Señor Unigenito de Dios Viniste a redimir Y perdonar a todo aquel Que se acerca a ti En aquella cruz Me salvaste En aquella cruz Derramaste Derramaste Allí Tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti Señor Él pagó Su perdón Su perdón Me dio Por la sangre Derramó en la cruz El pecado El pecado Ya no me puede Atar Libre soy en Él Libre en verdad Él pagó por mí Su perdón Me dio Por la sangre Que derramó En la cruz El pecado Ya no me puede Atar Libre soy en Él Libre en verdad En aquella cruz Me salvaste Derramaste Allí Tu amor Mi alma cantará Aleluya Aleluya Gloria y honra A ti Señor A la muerte A la muerte Él venció La tumba abierta Aleluya Aleluya El salvador Jesús Resucitó Señor Y en aquella cruz Me salvaste Me salvaste Derramaste Allí Tu amor Mi alma Cantará Aleluya Aleluya Gloria y honra Gloria y honra Gloria y honra Leic Señor Amén El salvaje El salvaje Es ¡Gracias por ver el video! 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 Y que a ti, Señor, mi voz, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu lobo. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Toma, oh Dios, mi amor. Y haz la tuya nada más. Toma, oh Dios, mi amor. 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 Toma, oh Dios, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi amor. Porque hoy, a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Amén, lávame en tu sangre salvador, mi salvador, límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. No era un hombre de gran estatura, ni muy grande en su forma de ser. No iba sonando trompeta alguna, cuando el mundo recorría a él. Sin deseo de riqueza o de fama, sin embargo fue grande en su andar. Nadie puede ocupar su lugar, con lealtad nos enseña y exhorta. La palabra de Dios vino a él, solo dijo lo que habla la Biblia. Siempre fue del Señor, siervo fiel, no salió de colegios ni escuelas. Pero tiene él así dice el Señor, él no tuvo credo sino a Cristo, y su ley el soberano amor. Pocos saben de su nacimiento, mas algunos sabían que vendría. Cuanto gozo sentimos amarlo, alelías que Dios enviaría. Él negaba ser un predicador, mas humilde no podía ser, pero escuchen su hermoso mensaje. No es difícil saber quién es él, fue por Dios preordenado profeta. Aunque quieran los hombres negarlo, Dios nos tuvo gran misericordia, cuando envió a nuestro precioso hermano. ¡Suscríbete al canal! Como no he de amarte con todo mi corazón, como no he de amarte mi Dios. Si me has bendecido con eterna salvación, y has redimido para ti mi alma. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó, allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Como no he de amarte con todo mi corazón. Como no he de vivir para servirte mi Señor, como no he de hacerlo con amor. Cuando estaba preso, corrompido mi corazón. Cuando estaba preso, corrompido mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó, allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Hoy yo te canto alabanzas, agradecido Señor Yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Miro al mundo con sus luces que brillan Esas luces gigantes Veo a la gente Tras el pecado y sus caminos Aleluya, aquí estamos teniendo nuestro día de visitación Renovando nuestra esperanza Él es nuestra esperanza de vida Si Señor, que lleva a la tierra Aleluya, y nada en el mundo Y si en la tarde, nada en el mundo Y perdirá el amor Este no dejaré Otro le parece bueno Sufrirás Cruzaré 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 La frontera Sí Señor De esta tierra De muerte Viviré para siempre En el mundo En el mundo nuevo Que espera Por ti Cruzaré Cruzaré La frontera Cruzaré La frontera De esta tierra De muerte Cruzaré La frontera De esta tierra En el mundo nuevo El mundo ahí Que espera por ti Que este mundo Llenos Llenos vital Oh sí Señor Es verdad Todo es fuerte Lo podemos ver todos los días Este es el Edén de Satan Almas perdidas Van sin esperanza Sin esperanzas van Pero nosotros tenemos una esperanza esta mañana Basta mi alma Gracias Señor Dios ha dado con él Gracias por eso Esperanza de vida En un mundo mejor Si Señor Y falta muy poco Para llegar a este Este serco de la pared Su frontera cruzaré Gracias Señor Cruzaré la frontera Esta tierra de muerte ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! Viviré para siempre En un mundo nuevo Que espera Que espera por ti ¡Viva conmigo! Cruzaré la frontera ¡Viva conmigo! De esta tierra de muerte ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! Viviré para siempre En un mundo nuevo Que espera Cruzaré la frontera Cruzaré la frontera Cruzaré la frontera Oye, creo que ya la estamos cruzando ahora Por esta tierra de muertes Sí, señor Viviré para siempre En un mundo nuevo Que espera por mí Cruzaré la frontera Oye, creo que ya la estamos cruzando ahora Por esta tierra de muertes Oye, creo que ya la estamos cruzando ahora Viviré para siempre En un mundo nuevo Que espera Vamos a la ver, señor Que espera Que espera Que espera Por último es cruzaré, cruzaré la frontera, de esta tierra después de él, Viviré para siempre en un mundo nuevo que espera por mí. ¡Aleluya! 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 Pecado él se hizo por mí. Mi ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi magia. Toda corrupción, todo mal pensado, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Mi ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su hora consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Mi ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libres soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó. Ringo para peonar, el poder de la cruz. Y volando por mí, que gran precio y amor. Fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, el poder de la cruz. Y volando por mí, que gran precio y amor. Fui perdonado en la cruz. La cruz. Fui perdonado en la cruz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.